Música Cubará es el único municipio distrito fronterizo del departamento de Boyacá que limita con el municipio de Paez en el estado de Apure en Venezuela. La Federación Colombiana de Municipios y la Patrulla Aérea Civil Colombiana realizaron una alianza estratégica para llevar a los municipios del país y a la población más desprotegida un servicio de salud con calidad que incluye especialistas en varias áreas tales como cirugías, oftalmología, entre otros servicios. Veamos la nota en nuestra sección, municipios y salud. Estamos comenzando un convenio con la Federación y la Patrulla Aérea Civil Colombiana para poder realizar brigadas médicas y médico-quirúrgicas en todos los municipios del territorio colombiano de la mano de la Alcaldía y de la Secretaría Municipal de Salud. La idea es en un fin de semana poder atender un promedio de 1.500 personas en las consultas de especialistas y un promedio de 120 a 150 cirugías. Es un servicio muy grande para poder llegarle a las personas más vulnerables. En este momento estamos haciendo este nuevo convenio con la Federación para poder llegar a todos sus municipios, para que los municipios puedan acceder, pueden hacerlo en este momento a través de la Federación. Los alcaldes y alcaldesas del país hablan en el noticiero de los municipios sobre bienestar y desarrollo a favor de sus comunidades. Una obra muy importante para el sector agrario, 4.000 millones de pesos para un distrito de riego donde vamos a trabajar con ocho comunidades y más de 200 familias que han salido favorecidas. Y tenemos otro proyecto grande en salud que es 4.000 millones de pesos para ampliar el hospital de nuestro municipio. Estamos en este momento haciéndole mejoramientos a los siete centros estudiantiles locales y venimos desarrollando, además de con la gobernación, con la empresa Mineros S.A., un mantenimiento y unas mejoras a varios de los centros educativos, más de 60 centros educativos que tenemos en las veredas de nuestro municipio. En Girón estamos haciendo diferentes obras, pero básicamente ahorita estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la movilidad del municipio. Para esto hemos hecho unos cambios viales. Ahorita en el barrio del poblado de Girón, a la entrada del municipio, hemos cambiado la calle 43 entre carrera 26 y 27 para que quede en una sola vía y mejorar la movilidad en ese sector. E igual que la carrera 26, entrando hacia el casco antiguo del municipio de Girón. Gracias al gobierno nacional venimos recibiendo unos recursos muy importantes para vías terciarias en cuestión de conectividad con el ministerio. Estamos trabajando ya con la conectividad en el municipio. Igualmente por vías terciarias estamos trabajando con INVIAS. Estamos ejecutando un proyecto de 28 mil millones de pesos para la primera etapa y la segunda etapa del plan Mestral Cantarellado que asciende a los 40 mil millones de pesos y que en este año estamos mirando si sacamos los otros 12 mil. El otro proyecto es que estamos construyendo casi 500 viviendas, unas palos damnificadas de la ola invernal del año 2010 y 2011 que ascienden a las 185 viviendas. A partir de este próximo mes comenzamos a ejecutar plan Mestral Cantarellado, comenzamos a pavimentación de las vías urbanas y un gran proyecto esperado también por toda la comunidad. La electrificación rural, más de 800 viviendas rurales van a caer electrificadas y seguimos avanzando en lo que es cerrar la brecha del saneamiento hídrico. En seguridad hemos avanzado mucho. En varios convenios que hemos desarrollado con el Ministerio del Interior tendiente a fortalecer la estructura de seguridad por cuadrantes con más pie de fuerza, con más elementos, con más patrullas, con más tecnología y además con una nueva estación de policía para el municipio de Soacha. Hemos contemplado el propósito de involucrar a nuestro municipio en una estrategia que tiene el Gobierno Nacional como lo es el tema de Ciudad Amable. Yo el año pasado tuve la oportunidad de tener al presidente en mi municipio haciendo un APP y le pedí que me diera la oportunidad de pertenecer a esa estrategia. Hoy Maicao está en la estrategia de Ciudad Amable. Ya hemos venido trabajando el tema con el DNP Nacional. En este momento tenemos abierto más de 3 mil millones de pesos en pavimentación de vías urbanas y estamos a puertas de firmar convenios trascendentales en el DPS por más de 12 mil millones de pesos que vamos a generar pavimento en concreto rígido en varios sectores populares de nuestro municipio y el propósito es pavimentar sector a sector y llevar a un alto porcentaje los niveles de pavimentación en todo nuestro casco urbano. La construcción de ese gran bioparque que le va a dar muchos beneficios a toda la comunidad en general a los ancianos, a los niños, al adulto mayor, a las damas, a las señoras, a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Paicola y quienes quieran visitar a nuestro municipio, allá va a estar esta gran obra. Gracias a la excelente labor desarrollada por el alcalde de La Dorada Caldas, Erwin Arias Betancur, la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social lo exaltó como el alcalde social e incluyente de Caldas 2013. Veamos el informe en nuestra sección Alcaldes y Liderazgo Nacional. Ser reconocido como el mejor alcalde solidario e incluyente de 2013 es una muestra de que el trabajo en equipo funciona. La innovación de que los nuevos programas, de la nueva visión y además construida de manera colectiva funciona y que se pueda hacer un buen gobierno. Es un gran orgullo que nuestros programas, que el trabajo que se inicia en nuestra administración esté generando estos frutos. Las grandes gestiones y acciones en cuanto a las personas en situación de discapacidad o capacidades diferentes, o hoy hablar de supercapacidades, apenas comienza. Trabajar por la niñez en Colombia sí vale la pena, por eso la Presidencia de la República y la Corporación Día de la Niñez premiaron a los 20 alcaldes más filos de Colombia que pusieron en práctica importantes políticas de infancia y adolescencia en sus administraciones locales. Pilar Melo nos presenta el informe en nuestra sección Alcaldes y Liderazgo Nacional. Gracias. Gracias. Incluir nuestra niñez dentro de los planes de desarrollo es lo más importante, es construir en tejidos sociales, construir en el presente y en el futuro de nuestros municipios, de nuestros departamentos y por supuesto de nuestra Colombia. Gracias. 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 Síganos en nuestras cuentas de twitter. arroba fedemunicipios y arroba gilbertotoro g ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales y institucionales.